Por favor, por favor, para estas cosas no me toques la calculadora 3 medios raíz cuadrada de 20 por raíz cuadrada de 5 Esto es igual, esto es igual a 3 medios raíz cuadrada de 20 por 5 20 por 5, esto es igual, esto es igual a 3 medios por raíz de 100 Raíz de 100 Raíz cuadrada de 20 por 5